Y ahora viene la guerra del mambo, porque hay gente que dice que tiene mambo, y entonces esto que es, eso lo dejamos a unción del pueblo. Señores, tengo un amigo que se está volviendo loco, señores, tengo un amigo que se está volviendo loco, porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro, porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro. Ese amigo que yo digo era un pobre campesino, ese amigo que yo digo era un pobre campesino, yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo, yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo. El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso, el envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso. ¡Ey! ¿Saben lo que me dijo? Que yo era un infeliz y yo dejando. Tú me conoces, pajarito. Dice que es el mejor, se pasa la vida hablando, pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando, pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando. El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso. El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Esto si es mambo fino, muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo se parece a lo anterior Y déjate estar acechándome hombre Si quieren copiar, copien, pero copien bien Y yo le digo a la gente, no se preocupen por eso Porque me comí la masa y a él le dejé los huesos El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Cacique riquillo, por largo que tenga el pico a los ojos No me llega, tú me conoces Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo porque él se cree que es muy bueno El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Luis, pero ya de ese hombre ya No, 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 quítate ahí, quítate ahí, no te metas Esto es entre él y yo Porque esto se lo busco él Pa' que aprenda a respetarme Que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es mambo Toma mal agradecido Aunque no te deba nada Coge ahí Pa' que vea lo que es mambo